El equipo de Reyes y Casino Mendoza se suma al desafío Ice Bucket Challenge para generar conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y recabar fondos para luchar contra esta enfermedad. Para lograr el objetivo principal de esta campaña, Reyes y Casino Mendoza realizará una donación a la Asociación Argentina de Esclerosis Lateral Amiotrófica por un monto total de 20.000 pesos. Desafiamos a continuar con esta acción solidaria. Casino de Mendoza. Enjoy Casino Mendoza. Casino Arena Maipú. Casino Cóndor de los Andes. Uno, dos, tres. Sólo conblo. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.